De manera que fue importante, fueron dos visitas, es decir, y fue en una solamente de ellas en la que tomó contacto con Fray Justo y con la Prida, y como digo, en su condición de gobernador e intendente también, ¿no es cierto? Pero sobre todo con esa misión. Y el papel de Fray Justo, porque es muy interesante la personalidad de Fray Justo, es un hombre... Un enemigo, como su nombre lo indica, por si alguien se le escapa el dato, ¿no? Que era también un papel importante en representación de la iglesia, ¿no? Sí, sí, de una iglesia que no era precisamente partidaria de una liberación de España. Es decir, fue muy importante, por eso fue también perseguido Fray Justo. Él también estudió en Chile, ¿no es cierto? En la actual Universidad de Chile. Y trabajó, es decir, hizo parte de su misión religiosa allí, pero cuando llega acá se le notó ese espíritu rebelde, muy rebelde, muy revolucionario, a tal punto que, bueno, pide precisamente en el Congreso de Tucumán que se convierta en una república la Argentina, en las Provincias Unidas. Que se convierta en una república. Y bueno, por eso se le llama el primer repúblico. Claro. Eso es muy importante también. Como vos dijiste al comienzo, no están reconocidos, ni la Prida, ni Fray Justo, no solo en San Juan, cuidado, sino a nivel nacional. Porque, ojo, en San Juan podemos creer que está reconocido, que todos nos acordamos cada 9 de julio, pero yo no veo que cuando pasamos por el monumento a la Prida, que por cierto hay dos, uno acá y uno en Hachal, de Lola Mora, el de Hachal, primero se instaló el de Fray Justo a finales del siglo XIX y a principios el de la Prida. Esos dos monumentos son los únicos símbolos que nos recuerdan a los semejantes patriotas, pero los chicos deberían de saber más. O sea, tendríamos que preocuparnos con las nuevas generaciones. Pero también a nivel nacional. Porque este señor, cuando hay historiadores que te dicen y le tocó a San Juan, no puede ser eso. Es decir, hay que explicar bien. En ninguna parte dice que había una idea de la Prida, de alguna manera, no impuesta, pero sí sugerida por San Martín, de que había que pedir la declaración. Eso no está escrito. A nivel de la historia nacional de la independencia argentina, es una pena. Entonces, bueno, encima tenía 29 años y hay unos historiadores que dicen que las antucumanas se enamoraron de la Prida, porque con sus 29 años, muy pituco, con su moñito y su bigotito, él salía a caminar como todo. Una vez que terminaban las sesiones, un poco para descansar, caminaban por las calles de San Miguel de Tucumán. Imagino que hacía frío también, pero bueno, salía. Y le dicen que lo miraban mucho. O sea, está escrito eso. Es una cosa curiosa, que las mujeres hablaban mucho de él. La Prida tuvo un triste final también, ¿no? Claro, tuvo un triste final en Godoy Cruz, en Mendoza, con 43 años, porque, bueno, se fue a luchar en una de las tantas batallas, en la Batalla del Pilar se llama, no me quiero olvidar. En lo que hoy es Godoy Cruz, incluso hay una placita que recuerda el lugar donde lo mataron, donde se desarrolló la batalla. Y lo mataron. Bueno, es un triste final, como vos decís, demasiado trágico, porque él fue como por los unitarios, que de paso fue con Sarmiento con 18 años. Es decir, si hubieran matado a Sarmiento es lo que nos hubiéramos perdido, la verdad. Él estaba combatiendo junto a Sarmiento. Sí, Sarmiento lo acompañó. ¿En esa batalla? En esa batalla del Pilar. Por suerte pudo irse Sarmiento a tiempo y no pasó nada. Pero la Prida cayó. Sí, la Prida cayó, pero cayó luego de que pierda, porque perdieron los unitarios frente a los federales de Aldao, que era muy bravo. Bueno, y decidieron matarlo, porque primero era una de las cabezas conocidas que había ahí, pero cómo no se van a acordar que había sido el presidente del Congreso. Pero hay dos versiones sobre cómo lo mataron. Uno que lo fusilaron y el otro que es la más creíble, por lo tanto nunca se encontraron sus restos. Su viuda se pasó toda su vida hasta el último día buscando los huesos de su marido. Y es que lo enterraban, había una costumbre que los enterraban hasta la cabeza y luego pasaba una tropilla de caballos y les molía la cabeza y ya quedaba el cuerpo enterrado, ¿no es cierto? Los trozos de huesos andaban por ahí. Bueno, es la más creíble de todas las, de las dos versiones sobre cómo mataron a la Prida con 43 años en Mendoza. Y afortunadamente los mendocinos, ayudados por los sanjuaninos en los años 50, fueron allí, he visto gente de acá, de las instituciones, y en esa plaza o en ese lugar, que ahora es una placita pequeña, muy cerca del centro de Godoy Cruz, hay una, bueno, una plaza que se llama justamente la Prida Batalla del Pilar, dice abajo, y hay un busto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!